Hola brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal Su canal Nuestro canal Esta navidad, esta navidad Yo quiero gozar Comprar una tex y rompa la vacilai Comprar una tex y rompa la vacilai Hoy es 21 de diciembre del 2018 O sea, estoy a la idea 4 días para decir que lo logré Estos vlogmas, como yo dije en el principio En el video número 1 Eran 25 días, 25 videos en el mes de diciembre Y ya vamos por el día 21 O sea, lo estoy logrando, señores Estoy sobrepasando mis expectativas Y bueno brecheros, ya ustedes saben que por ahí viene el año nuevo Y muchos de nosotros nos preguntamos ¿Qué color debemos usar en la ropa? Sí brecheros, nosotras las mujeres pensamos ese tipo de cosas Y más porque por ahí hay unas teorías de que el color que tú dices es el año nuevo Para recibir el año, influye mucho en cómo te vas a ir en el año que viene Y muchos de nosotros vamos a estar con esa algarabía De que recibir el año nuevo es muy emocionante Entre recuerdos del año que se va Y preparándonos para el año nuevo Y en el video de hoy Para facilitar tu elección Yo te daré algunas opciones de colores Y lo que significa Para que tengas una idea más clara De lo que tú quieras usar en el año nuevo Para recibir el año que viene El año 2019 Y sin más preámbulos Sin más cha cha Comencemos este video Y el primer color del cual vamos a estar hablando Es el blanco El blanco tiene muchos significados Pero el que más se relaciona y más está ligado Es porque representa la pureza Además significa nacimiento y alegría El negro Usualmente el negro se denomina un color Para estar de luto Pero realmente este color es elegancia Y despierta sensualidad Vestir de negro significa poder El rojo Así como mi boca Usarlo es sinónimo de vivir con alegría Valor Fuerza Entusiasmo Y esperanza En un mejor futuro Además de que atrae amor Y pasión El dorado El dorado lo usas O lo combinas El dorado simboliza riqueza Y éxito También te muestra fuerte Y decidida También lo puedes usar en tus accesorios Si te vistes de negro o rojo Ahora vamos con el plateado Este color atrae paz Y es ideal para atraer energías positivas Que eso lo queremos todos Cero Cero energía negativa El color verde Como todos sabemos El color verde simboliza Y atrae buena suerte Si piensas en comenzar tus estudios O mejorar tu economía Y tu salud Vístete de verde El color turquesa El color turquesa Atrae Dinero Dinero yo quiero dinero Eh Dinero yo quiero dinero Eh Y también atrae Las buenas relaciones en pareja Y por último El famosísimo amarillo Pues lo que yo encontré Del color amarillo Es que atrae Las aclaraciones De tus pensamientos La aclaración En tu toma De decisiones Aclararte la mente En el momento De tu tomar Decisiones En el año nuevo Y bueno Brecheros Estos fueron los consejos De los colores Que te tenía En el día de hoy ¿Ya te decidiste Cual color vas a usar? Si tú eres como yo Que no sabes Cual color usar En el año nuevo Pues ponte uno De cada uno Tú ves ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque si tú estás Sin decir O lo quieres todo Todo lo que simboliza Cada color Bueno pues ponte Todos los colores juntos Eso no es nada Y bueno brecheros Esto fue todo Por el video de hoy Espero yo Te haya ayudado A decidir por fin Que color vas a usar En el año nuevo No olvides De hacer tu tarea Que es Suscribirte En el botón rojo Que está allá abajo Que dice Suscribirse Ya hasta todo el mundo Lo sabe Activa la campanita Para que Youtube Te avise Cuando yo suba Un nuevo video Como este De calidad Señores De calidad Y dale like Si te gusto Y nos vemos En un próximo video Bye Bye